Como rompecabezas De un lindo paisaje nos hizo el Señor Él puso las piezas con mucho cuidado y con mucho amor Nos trotó de talentos y de raciocinio para dominar Pero allí al formarnos con una de las piezas se quiso quedar Y es que Él tiene la pieza Él tiene la pieza que llena el vacío de tu corazón Él tiene la pieza Y en las cosas del mundo por más que te afanes no la vas a encontrar Porque Él tiene la pieza Por más que tú luches, por más que te afanes no podrás llenar Ese inmenso vacío que sólo Jesucristo lo puede llenar ¡Aleluya! Como rompecabezas De un lindo paisaje nos hizo el Señor Él puso las piezas con mucho cuidado y con mucho amor Nos trotó de talentos y de raciocinio para dominar Pero allí al formarnos con una de las piezas se quiso quedar Y es que Él tiene la pieza Él tiene la pieza Él tiene la pieza que llena el vacío de tu corazón Él tiene la pieza Él tiene la pieza Y en las cosas del mundo por más que te afanes no la vas a encontrar Porque Él tiene la pieza Él tiene la pieza Por más que tú luches, por más que te afanes no podrás llenar Ese inmenso vacío que sólo Jesucristo lo puede llenar Ese inmenso vacío que sólo Jesucristo lo puede llenar Ese inmenso vacío que sólo Jesucristo lo puede llenar Y en el momento 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 en Gracias.